Bueno, queridos suscriptores, estamos aquí ya a la hora de buscar a Andresito, pero me he encontrado aquí con un suscriptor mío que les quiere enviar un saludo. Allá, no sé, ustedes tienen familias en el norte. A la niña Ana María Beltrán López, que Dios me la bendiga siempre. A la niña Sonia Bonilla, que Dios me la bendiga y que Dios me la bendiga y que Dios me la bendiga. A la niña Sonia Bonilla, que Dios me la bendiga y que Dios me la bendiga. Esperamos que vean estos saludos, que se los envía Pais. Sí, a Milcar Pais. Que siempre me mandan saludos de Boyapango. Estamos aquí en la plaza de los milagros. Bueno, gracias. Mucho gusto, Pais. Es que Pais es un suscriptor mío y él quiso enviar un saludo a los suscriptores. Pues, como decimos, aquí vamos ya con Giovanni. Giovanni cuesta verlo y la vez pasada la señora Magdalena Rodríguez nos invitó a comer, ¿verdad? Para los cuatro. Para los cuatro. Para Giovanni, para Coco Rico, para Andrés y para mí, ¿verdad? Ahorita vamos a invitar también a Andrés, pero todo depende que lo encontremos. Si lo encontramos, va con nosotros. La vez pasada no pudo venir Giovanni, pero solo Giovanni quedó pendiente con la cena que nos regaló la señora Magdalena Rodríguez. Así que ahora Giovanni va a ser el invitado especial. Ahora, si lo encontramos, como decimos, Andrésito, pues, con todo lo vamos a invitar. Y gracias a la señora Magdalena Rodríguez. Magdalena Rodríguez, es un placer para aquí que los invite a una cena y compartir con Don Otilio. Y, pues, más que todo compartir con Don Otilio y Don Coco Rico aquí. Sí, sí, correcto. Que ya que no hay mucho tiempo, cuando el tiempo que hay, le agradezco que tengas el detalle de invitarme a una cena. Para compartir aquí con mis amigos, porque para mí son mis amigos. Claro, y también buscamos a Andrésito para que vaya con nosotros. Vamos allá primero. O de una vez allá para salir para allá. Sí, porque es en aquel lado que tenemos que ir. Y así, pues, gracias a las bendiciones que nos brindan los suscriptores, ¿verdad? Bueno, queridos suscriptores, quiero decirles algo que tal vez ustedes no saben. Y hoy lo van a saber. Andamos buscando a Andrés. Pero les queremos, queremos decirles algo que nunca les hemos dicho. Andrés no es un ángel. Para los que piensan de que Andrés es un ángel. Andrés es una persona, igual como todos nosotros, que comete muchos errores, así como los cometemos nosotros. Que discutimos, solo que cuando nosotros discutimos nadie nos graba. Esa es la diferencia. Cuando nosotros nos enojamos nadie nos graba. Si nos grabáramos, si nos grabara alguien, mirarían nuestros errores, cosa que nosotros no permitimos porque a nadie le gusta que le vean sus defectos. Pero en cierto modo, nosotros alguna vez en la vida hemos discutido con alguien, nos hemos peleado, hemos dicho palabras feas. Entonces, ese tema es el que queremos hablar, que Andrés realmente, Andrés no es un ángel. Dígame, Giovanni, ¿usted alguna vez en su vida, porque yo he cometido errores, alguna vez usted en su vida ha discutido con alguien? Pues mire, el ser humano estamos hecho de errores, de virtudes y errores y defectos. Y todos tenemos defectos, lo que pasa con Andrés es que se ha vuelto como una figura pública y todo el mundo lo graba. Y lo peor que lo graba en los malos momentos. Y aparte tenemos que entender que como la forma que lo están tratando a él últimamente, en otros lados lo hace así, ponerse así a él. Pero en verdad mala gente no es, pero lo que pasa es que la gente se ha puesto, a muchas personas se han grabado el momento malo. Él haga parte mala de él, por ejemplo, diciendo así, pero todos tenemos parte mala. Yo en el trabajo, hasta aquí tenemos parte mala, pero no lo dediquemos, o sea, hay que ver cómo se le ayuda y no ver cómo va. Porque acuérdense que él es un niño grande, para mí es así. Y hay que ver cómo se le ayuda a él, o sea, pues hay que ver cómo se le ayuda y no ver cómo lo aceptamos más. Ahorita vamos a buscarlo, si Dios quiere lo podemos encontrar y vamos a comer, va. Sí, claro, de ese tema es bien importante, porque si a todos nosotros, los que me escuchan y a mí, nos grabaran cuando nos discutimos o peleamos con alguien, o cuando el carácter de nosotros está un poco malo, ¿verdad? Todos saldríamos, caeríamos mal, ¿verdad? Pero es lo que pasa aquí, que hay muchas personas. Va, miren, se han dedicado a grabarlo, a grabarle a Andrés lo malo. Y les digo, Andresito tiene unas cosas buenas, como él es cómico. Al menos a mí me ha hecho reír muchas veces, muchas veces me ha hecho reír. Andrés es un cómico natural, ¿verdad? Él es ya así, gracioso, pero se han dado a la tarea de verle los errores. Y si a nosotros, si a Giovanni o a mí, alguien nos persiguiera y nos grabaran nuestros errores, también caeríamos mal. Yo pienso que lo vamos a hallar ahí así. Entonces yo siempre, yo busco la parte más bonita de Andrés, lo cómico. Yo no busco grabarlo cuando Andrés esté enojado, porque verdaderamente Andrés es una persona especial, es un hombre especial que me ha explicado la psicóloga que es autista y que los autistas son bipolares, pero aún así los errores de Andrés no son tan grandes como decir así, ¿verdad? Como hay veces las personas que nos llamamos normales. Hay veces nos ponemos también agresivos. En algún momento en nuestra vida hemos peleado con alguien, nos hemos discutido. Creo que tenemos que ponerlo en el nivel de humanos. humanos, no verlo como un ángel, no verlo como alguien que es perfecto, porque realmente no es perfecto. Pero yo, mire, no es que lo defienda ni nada, pero a mí me gusta ver las cosas buenas de la gente, no las cosas malas. Yo siempre resalto o recalco. ¿Está vendiendo Cocorrico? Una cosa buena. ¿Está vendiendo Cocorrico? Sí, ahí está. ¿Está vendiendo Cocorrico? Ah, bueno. Ahí lo vemos que Cocorrico está vendiendo ahorita. Entonces ese tema, Giovanni, ese tema que tocamos es bien importante. Es que la verdad, como dice usted, Don Montilio, hoy, chicas, mire, todos los días tenemos, como decimos, lo sacan de las casillas a uno. Ajá. Pero, pues, a él, lo malo es que a uno no lo graban, pero a él todo el tiempo andan ahí. Hasta yo digo que a veces lo hacen como para aprovecharlo, porque están bien. Y a raíz de eso que le han hecho ver, esa parte mala de él ha perdido las ayudas, porque Andrés ha perdido todas las ayudas. Por eso, imagina que le digan que es la gallina, que solo es la gallina. Y a él, y te vea cuando uno le dice, vámonos a tu cuarto. Él reaccionaba mal. Pero es porque por las malas cosas que le han dicho. Estos paquetes de galletas por el día. Sí, lo han influenciado mal, Andrés. Y además se lo hacen a él, Montilio. Sí, porque imagínese, yo tenía... ...sucrutoras... O sea, quién sabe si hoy va a comer o tienen de dormir. Sí. Y miren, los primeros diez días, doce días, bien tranquilos. A la hora, a las siete. Emocionada. No había ningún problema, pero... Hay personas que realmente se encargan de... De poner el todo en la llaga y de desequilibrar todo. Yo no digo que no dice... No es la verdad. Pues claro que es la verdad. Andrés es humano igual que nosotros. Solo que él no puede esconderlo porque es como un niño. Y nosotros, los que nos llamamos normales, rápido nos damos cuenta que estamos enojados y... Y reaccionamos para que no nos critiquen, ¿verdad? Sí. Pero él no, él... Él es alguien que se comporta como un bebé y... Pues... Pero tiene los mismos defectos que todos tenemos. Bueno, señora Magdalena Rodríguez, ya nos hicieron las jocuzas. Va aquí a comer también coco rico. Y como con Giovanni estábamos en deuda, Hoy, este día, lo traímos a él. Gracias, señora Magdalena Rodríguez. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Por compartir aquí con los amigos, que tenía ya casi una semana de no compartir con ellos. Muchas gracias por estas jocuzas, que para mí significan mucho, ¿qué? Muchas gracias y la horchata. Bueno, y también aquí está Coco Rico con nosotros, pero a Andresito no lo encontramos. Lo buscamos, Andresito, y no lo encontramos. Pensábamos traerlo otra vez para que estuviéramos los tres juntos, pero no lo encontramos. Entonces, solo nos tocó a nosotros. Así que, gracias, señora Magdalena Rodríguez. Y bendiciones.